La Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación en Quintana Roo reforzaron las acciones de promoción de la salud en los planteles educativos debido a que ya comienzan a registrarse los primeros casos de piojos en escuelas de nivel básico. Es un problema de higiene personal, no tenemos brotes alarmantes que pongan en riesgo la salud, sin embargo es una etapa que es por falta de higiene, se siguen haciendo las recomendaciones en escuelas con promoción a la salud, corte de uñas, corte de cabellos adecuado. Luis Ángel Blanco Márquez, subsecretario de Salud en Quintana Roo, precisó que actualmente se tiene un registro de casos de piojo en al menos cinco planteles educativos donde han tenido que intervenir con campañas de promoción de salud para evitarse registrar brotes de este problema causado por la falta de higiene. Nos han hecho notificaciones en escuelas donde nos piden la orientación para poder otorgar el servicio. Nos han solicitado la atención cinco escuelas en promedio a la fecha, el cual es capacitación para el manejo y la higiene personal. Reiteró el llamado a los padres de familia a mantener un estricto cuidado de higiene con sus hijos, ya que durante este periodo, debido a las altas temperaturas, es común que los casos de piojos se incrementen. Par Notivisión, José Palma.